¡Ay, mía quesita, que quise mucho en su nola! Y mi puerta ya va en la cumbia, el que la desanabora. Yo tengo una ya quesita, que quise mucho en su nola. Y mi puerta ya va en la cumbia, el que la desanabora. ¡Ay, mía quesita! ¡Ay, mía quesita! Tu cara es un cuerpo hermoso, que parece su vida. ¡Ay, mía quesita! ¡Ay, mía quesita! Tu cara es un cuerpo hermoso, que parece su vida. ¡Ay, mía quesita! ¡Ay, mía quesita! Un que es un cuerpo hermoso que parece ser rica Ay, me llamo a visitar Ay, me llamo a visitar Un que es un cuerpo hermoso que parece ser rica Ay, me llamo a visitar Ay, me llamo a visitar Ay, me llamo a visitar Y con comodidad nos tiramos al paso Ay, me llamo a visitar 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 Ay, me llamo a visitar